Muy buenos días, buenas tardes chicos y chicas de quinto primaria. Hoy tenemos a bien nuestra quinta cápsula informativa del curso de computación. Y como bien saben, estamos viendo el programa de Excel. Y pues ya casi durante este tiempo de pandemia, pues hemos visto muchos temas en el programa de Excel. Y pues hoy aprenderemos ya a poner en práctica todos esos conocimientos que ustedes han adquirido. Pero, ¿cómo es de que ya lo podemos usar en nuestra vida cotidiana o podríamos utilizarlo más adelante? Que por cierto, este programa de Excel va a ser de mucha importancia desde ahora en adelante. Usted se va desarrollando en lo que concierne a la educación y máximo en un trabajo de aquí a más adelante. Y para eso en el libro, en la página 63, tienen ustedes un proyecto final que ustedes tuvieron que haber realizado. Y el día de hoy pues lo vamos a realizar juntos ya. Para que vean ustedes de cómo es de que combinamos todo eso lo que aprendimos. Y ya poniéndolo en práctica para algo más importante en la vida, como un problema en la vida. Dice acá, descripción del proyecto final. Un hospital de especialidades médicas atiende en promedio a 15 pacientes diarios. ¿Cuánto atienden diario los hospitales? Un hospital, 15. Con diferentes padecimientos de salud. Los cuales visitan las clínicas desde diferentes departamentos del interior del país. El administrador necesita realizar un análisis de los datos. Para ellos necesitan que realicen lo siguiente. Tenemos una tabla acá donde dice, en un archivo nuevo de Excel, ingresa los datos de la siguiente tabla. Acá podemos ver los 15 pacientes que visitaron el primer día del hospital. Tenemos los 15 pacientes. Recuerden que vienen siempre 15. Y vienen a diferentes tipos de especialidades. O sea, especialidades quiere decir que viene diferente padecimiento que tiene uno. Que son los 15. Y muchos vienen de lejos. O sea, algunos vienen de diferentes departamentos. Algunos vienen de Escuintla y Saban. Entonces acá tengo yo el reporte del día, de un día cualquiera del hospital. En donde visitaron 15 pacientes con su nombre, apellido, nombre. En qué especialidad el paciente visitó. Fue tratado. Y de qué departamento venía la persona. Y el precio de cada una de las consultas. ¿Sí? De 200 hasta 800. Esto queda más cara acá. Bueno. Entonces para eso nos pide que nosotros ingresemos a esta tablita a nuestro programa de Excel. Entonces yo acá pues ya lo tengo hecho. Se lo que está un poquito feo. Voy a hacer que quede más o menos así como está acá. Y pues algo que les quería enseñar el día de hoy así rapidito es esto. Que cuando copiemos una información así como cuando es moneda. Tengan en cuenta siempre que si vean ustedes que tiene una Q. Y tiene como que punto y cero cero decimales. Vamos a omitir la Q. Y los decimales que sean cero cero. Y solo lo vamos a escribir tal y como lo tengo yo acá. Vean. 200, 450. Ya. Ya lo vieron. No puse el punto cero cero. Entonces vamos a aprender como hacerlo esto. Bueno. Otra cosa que vamos a aprender también es esto. Si se dan cuenta acá dice código paciente. Yo acá como lo tengo. Código paciente hacia lo largo. O sea una sola palabra. Mientras que en el libro pues me tiene código paciente como de código arriba. Y paciente abajo. Paciente abajo ¿verdad? Entonces ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Primero pues voy a cortar un poquito mi celda. Ya que acá está muy grande. Por eso es que queda cabalito. Pero lo voy a bajar más o menos por acá. Ya. Si se dan cuenta paciente se desapareció. Entonces ¿Cómo hacer para que se ponga abajo del código? Simplemente selecciono la celda. Y le voy a dar clic acá donde dice ajustar texto. Ya vieron. Le doy clic. Y miren que hizo. Me bajó. O sea voy a hacer un poquito más grandecito a la celda. Para que ya quede así. Miren. Ya vieron. De igual forma también la de previsión de consulta. Si se dan cuenta aquí está cielo recto. Porque yo lo tengo grande la celda. Pues si yo la corto. Miren como quedaría. Me quedaría de esa forma. Como que se pasa a la otra celda. Entonces ¿Cómo? Pues selecciono esta celda. Y le doy ajustar texto. Y ya me quedaría así. Bueno. Entonces ahora pues ya vamos a ponerle formato. Lo voy a seleccionar. Lo voy a centrar todo. Para que todo esté centradito. Centrado. Le voy a dar un color amarillo. Le voy a dar aquí un color de todos los bordes. Y la parte de arriba. Pues para que remarque. Le voy a dar otro color. En este caso le voy a dar un. Un azul. Con un color de letras. Blancas. Y le voy a poner negrita. Para que remarque. Ahí estamos. Ahora. Con lo que es el precio. Bueno. Esto. Que les dije. Cuando ves. Cuando ves. Trabajan monedas. Nunca se pone la Q. Les decía. Se copia solo así. Y vamos a seleccionar todo esto. Y acá donde está el símbolo de. De que sale. Formato aquí. En contabilidad. Le voy a dar clic. Y miren. Él solito me agregó la Q. Y los decimales. Ya vieron. Entonces así es como se tiene que trabajar. Porque que pasa. Cuando yo pongo la Q. O sea la escribo. Y escribo 200. Entonces acá. Pues me reconoció esto. Pero no es recomendable. Ya que a veces hay casos. De que Excel lo reconoce como un texto. Y les puede tirar un error. Yo recomiendo solo escribir el número. Y cuando ya han terminado. De escribir todo. Poner lo que es la Q. Acá donde está el signo de esos. El formato de contabilidad. Bueno. Tenemos esto acá. Pues tenemos acá los nombres. Se regresamos al libro. Dice. Dice. Selecciona todos los datos de la tabla. Y ordenalo con orden alfabético. Usando como base la columna. Apellidos. Si dice. Selecciona todos los datos de la tabla. Y ordenalos por orden alfabético. Usando como base los apellidos. O sea que se van a ordenar por orden de apellido. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Si se acuerdan. Aquí está todo desordenado. Está del HRC. B. M. No hay ningún orden. Y para eso. Pues voy a seleccionar todos mis datos. Desde el primer paciente. Le voy a dar clic hasta acá. Desde el 1. Hasta acá. Vean donde está el último. Desde acá selecciono hasta acá. Ahora. ¿Cómo ordeno? ¿Cómo lo ordeno? Pues fácilmente acá donde dice acá. Le voy a dar aquí donde dice. Orden personalizado. Y le voy a dar acá que ordenar por. Selecciono y voy a seleccionar. Apellidos. ¿Ya vieron? Voy aquí a apellidos. Y le voy a decir que va a estar desde la A a la Z. Según el libro dice. Selecciono todos los datos de la tabla. Y ordenalos por el orden alfabético. Usando como base la columna. Entonces tiene que ser de la A a la Z. Entonces está bien de la A. Y pues acá. Valores de la celda. Ahí está bien. Luego aquí. Valores de. Valores. Ahí estamos. Ahora lo voy a aceptar. Miren cómo va a cambiar acá. Vean cómo cambia. Aceptar. Y vean. Ahorita ya lo tengo ordenado. ¿Ya? Y pues acá hay un errorcito. Porque acá me cambió hasta el orden. También de los pacientes. Entonces acá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a. Voy a borrar esto. Código de paciente. O mejor lo voy a dejar así. Con el código. Porque cada paciente tiene su código. ¿Ya? Bueno. En su libro hace unas preguntas. Dice. Responde las preguntas. ¿Cuál es el apellido del paciente de la fila número? De la fila número 10. Después del ordenar. O sea. Bueno. Aquí vamos a corregir esto entonces. Ya que. Esto va a ser por fila número. Lo voy a poner. Voy a borrar esto. Voy a poner el 1 acá. El 2. El 3. El 4. El 5. El 6. El 7. El 8. El 9. El 10. El 11. El 12. El 13. El 14. El 15. Ahí tengo. Bueno. Me pregunta a su libro que. ¿Cuál es el apellido del paciente de la fila número 10? Después de ordenar. Y vamos a ver acá. El número 10. ¿Quién? Ahora es. Ramírez Loaiza. José Miguel. Mientras que anteriormente. ¿Quién era el número 10? Oriana Peralta. Ronnie Alexander. ¿Ya vieron cómo cambió? Porque ahora ya está ordenado alfabéticamente. Desde la A hasta la Z. En este caso. Pues aquí tenemos la C. D. F. G. H. M. O. Q. R. R. S. U. B. ¿Me vieron? Ahora vamos a su libro. Dice otra pregunta. Dice. ¿A qué departamento pertenece la fila? Número 5. Nos vamos entonces. Fila número 5. ¿A qué departamento pertenece? Petén. Mientras que anteriormente. La fila número 5. ¿A qué pertenecía? La fila número 5. Pertenecía a. Zacapa. Pero ya ordenado alfabéticamente. Pero ya pertenece a Petén. ¿Qué más preguntas hacer en su libro? Pues vamos a ver Selecciona todos los datos de la tabla Y realice una copia En la hoja 2, 3 y 4 De Excel Los mismos datos estarán ahora en las 4 hojas Selecciona los datos de la tabla Pide su libro que copiemos 4 veces de este cuadro Entonces voy a seleccionar esto Pero antes voy a crear mis hojas Voy a crear 3 más ¿Cómo se hace? Pues aquí abajo dice hoja 1 Si no más voy a crear hoja 2 Voy a crear hoja 3 Y hoja 4 En la hoja 1 está mi información En la hoja 2 no tengo nada, ni nada 3, ni nada 4 Entonces ahora voy a copiar todo esto Selecciono Seleccione Voy a presionar clic derecho Y luego aquí dice copiar Ahora me voy a la hoja 2 Clic derecho Pegar, aquí dice pegar Hay un tipo de pegado Que es con formato Aquí dice pegado especial Le voy a entrar aquí Si no estoy mal Creo que es este Voy a ver dónde está Permítame Si, ahí está Este es el segundo de abajo Mantener el ancho de la columna Para que me mantenga Ahora me paso a la 3 Clic derecho Pegado especial Y ya está Estamos Ya lo pegué otra vez acá Ahora en la 4 Clic derecho Pegado especial Acá Para que mantenga el ancho de cada columna Ahora tengo una hoja 1 Y una hoja 2 Y una hoja 3 Y una hoja 4 Regresemos al libro Dice Ya realizamos esto Ahora dice En la hoja número 2 Ordena los datos En alfabético Usando como base La columna Especialidades Ahora que ahorita en la hoja número 2 Vamos a ordenarlo Por especialidades Si Vamos acá Perdón Acá En la hoja número 2 Que es esta Esta no la vamos a tocar La vamos a dejar tal Y como ya lo tenemos Hoja 2 Seleccionamos aquí No voy a No voy a No voy a usar estos Les voy a explicar por qué Para que no 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 tengan ningún efecto Voy a seleccionar solo esto Desde acá Hasta acá Ahora otra vez Ordenar alfabéticamente Ordenar personalizado Y le voy a decir que ahora Me lo voy a ordenar Por Por especialidades Si Por especialidades Ya no por apellido Si Porque así dice su libro Ya Y desde la A Hasta la Z Aceptar Ya me lo ordeno Si Si se dan cuenta Ahora está ordenado Por especialidades Desde la C E N O P Y T Ahora la especialidad Pues acá Está ordenado Ahora los nombres Pues varían Ahora vamos Vamos a ver Que dice su libro Ya lo regresamos Dice responde las preguntas ¿Cuál es la especialidad Que corresponde a la fila Número 6? Revisamos Hoja 2 Fila número 6 ¿Qué dice? Me lo olvido ¿Cuál es la especialidad Que corresponde? Ah si la especialidad La especialidad es Odontología Luego dice ¿Cuál es el precio De la consulta De la fila número 4? Vamos a ver Fila número 4 El precio es 560 Porque es la fila número 4 ¿Verdad? Y ponemos 560 aquí Por último dice En la hoja número 3 De Excel agrega Dos nuevas columnas Una con el Nombre descuento Y otra Con el nombre total Miren Otras dos columnas Descuento y total En la hoja número 3 Voy aquí Descuento y total Ahora entro En la hoja número 3 Acá Ahí está Acá tengo que escribir Dice Descuento Y otra Total Solo voy a pintar Ahora esto Porque no tiene No tiene color Voy a poner color amarillo Y los bordes Ahí estamos ¿Qué más dice su libro? Dice Ahí estamos Ya realizamos un descuento Y la otra total Ahora dice Aplica la fórmula siguiente Calcula la columna De descuentos Aplicando el 5% Al precio de la consulta Y aparece la fórmula Dice Es igual a F2 F2 La f ¿Cuál es la tecla La celda f2? Pues donde está Donde dice el precio De la consulta Columna f Fila 2 Dice que El signo El Asterisco Es para multiplicar Dice que Va a multiplicar Lo que contiene Esta celda Por 0.05 ¿Sí? Entonces vamos a hacer Esa fórmula Ya vamos a regresar acá Y acá Realizamos En la celda De descuentos Ponemos acá Igual Toda fórmula Comienza con el signo Igual Ahora ponemos La celda F2 Que es esta Que está acá Lo puedo escribir Puedo escribir F2 O para más rápido Solo le doy clic Sobre esto Ya me escribió F2 Ahora lo multiplico Asterisco Por el 0.05% ¿Sí? ¿Sí? 0.05% Esto pues va a aplicar Lo que es un Descuento del 5% Eso significa El 0.05% 0.05% Significa que Le vamos a aplicar Un descuento del 5% Y le damos enter Y me dice que La consulta Cuesta 650 Pero Por ser Uno Pues va a tener Un descuento del 5% Y a 650 Pues Le van a restar 32.50 Uno tiene que hacer La fórmula Uno por uno Desde acá en adelante Podemos poner acá Igual Ahora me toca esta Por 0.05% Le doy enter Y aquí también La puedo hacer esta Igual Selecciono aquí Esta Por 0.05% Y así sucesivamente Hasta abajo Pero para hacerlo Más rapidito Basta con hacer La primera fórmula Luego ponerla La crucecita negra Que está acá Arrastrarlo Hacia abajo Y soltarlo Y miren Me realizó Automáticamente La fórmula De todas las que están Al camino Sin que yo Los haya escrito ¿Cómo se hace? Pues simplemente Realizan la primera Se ponen en la esquina Cuando tienen La crucecita negra Le dan clic Si soltarlo Y lo arrastran Hacia abajo Ahora la columna Total Vamos a ver Ese libro Dice Calcula la columna De total Restando el descuento Al precio De la consulta Y aparece la fórmula Dice F2 Menos G2 ¿Qué hay en F2? Al precio de la consulta ¿Y qué hay en G2? G2 Es el descuento Entonces dice F2 Menos G2 ¿Cómo lo realizamos? Pues fácilmente Aquí en total Le ponemos el signo Igual Que así comienza Toda la fórmula Puedo escribir F2 Que no va a pagar 6.50 Sino que ahora va a pagar 617 Porque se les contó El 5% ¿Y cuánto fue? 32.50 Ahí estamos Pueden realizar La misma fórmula Acá Si le ocurrió A Domino's Pizza Hacerle un descuento A sus clientes Del 5% O sea que ahora Ya no se va a valer 80 Sino que va a valer Menos ¿Verdad? Entonces Eso es el descuento Como para no estar Haciendo la fórmula Una por una Una por una Pues fácilmente Les decía Que se hacía La primera O la segunda Ponen el cursor acá Cuando salga La flechita negra Le dan clic Sin soltarlo Lo arrastramos Hacia abajo Y realizamos esto Miren ¿Ya vieron? Que bonito Ahora vamos a su libro Dice Aplica formato A la tabla Este lo realizamos La tabla Dice datos a la tabla En toda la hoja de Excel Realizada Lograrás una vista Profesional Usando colores de relleno Ya usamos colores de relleno Bordes Y mejora el texto Luego dice En la hoja Número Cuatro Aplica formato condicional Para la columna total Para que los tres totales Más grandes Aparezcan Para los que Los tres totales Más grandes Aparezcan Con relleno Color rojo ¿Sí? Dice que En la hoja número cuatro Aplica formato condicional Para la columna total Para que los Tres primeros Totales más grandes Aparezcan de color rojo ¿Cómo se hace? Pues Nos pasamos a la hoja Número cuatro Ya que esta no hemos visto Ahora voy a seleccionar acá Mi cuadro Esto desde donde comienza Hasta acá Ahora voy a poner Una condición Formato condicional Le voy a dar acá Que resalte Resalta regla de celda Dice Voy a dar acá Regla de superior O inferior Como son las más altas Tiene que ser superior Porque es la más alta Si fueran las más bajitas Serían las inferiores En este caso Voy a seleccionar Las de superiores Le voy a dar clic acá Y luego me pide acá Que aquí tiene 10 Por defecto Pero según el libro ¿Se acuerdan? Dice que solo tengo que tener Para los primeros Tres totales más grandes Entonces le reduzco No va a ser 10 Sino que va a ser 3 Ahí está Y dice que lo resalte De color rojo Oscuro Ahí está Relleno de color rojo Aceptar Y vean ¿Cuáles son las consultas Más caras? Las primeras Tres consultas Más caras Dice que es esta La de 650 La de 800 Y la de 560 Y las demás Pues son las más baratas Esto es un formato Condicional Desde el más alto Y bueno chicos Ya realizamos Un proyecto grande ¿Ya se dieron cuenta? De un hospital Lo ordenamos Alfabéticamente Lo ordenamos También por orden De especialidad Creamos otras Tablas acá Con lo que son Los descuentos Aprendimos a hacer Descuentos Y a crear fórmulas Y de cuánto va Para el cliente Y con esto Pues ustedes Se pueden dar Un nuevo cuenta De que ya Para que sirve realmente Excel Bueno chicos Espero que hayan Gustado esta clase Gracias por su atención Y que les haya quedado Un poquito Del programa de Excel Y recordando siempre Que la palabra clave Para el día de hoy Es Jesús es la luz Del mundo Juan 8 12 ¿Cuál es? Jesús es la luz Del mundo Juan 8 12 Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video